Hola, Nina, mira. Nina, supéralo. Perdí algo, perdí algo muy importante en mi vida. Pero tienes que superarlo, Nina. No, pero perdí, perdí. Ya hiciste el duelo, hiciste el duelo. Hiciste el duelo. ¿Cuál duelo? ¿Tocas hacer duelo? Sí, para la pérdida. Oh, no. Miren, no se lo pierdan. En conversaciones que transforman con Nina y Malu. Pérdida, ella perdió la memoria. Este jueves a las 8 de la noche. No se lo pierdan. Conversaciones que transforman con Nina y Malu y... Y lo perdí. Ella va a seguir que lo perdió. Está perdido. Véanlo, escúchenlo, escúchenlo. Yo estoy perdiendo hasta el aula con ella. Sí, porque una pérdida es una pérdida. Córtala, porque va a seguir con la pérdida. Perder algo es... se perdió.